Acompáñenme a bordar este hermoso diseño con mi aguja mágica. Introducir, retirar, correr, introducir, retirar, correr. La aguja debe estar totalmente de frente y que el hilo vaya corriendo en la parte de atrás. Esta vez estoy usando mi aguja mágica número 2, que su grosor es de 1.5 milímetros y con hilo perle. Lo que me encanta de la aguja mágica es que se pueden hacer varias puntadas. Y aquí estoy haciendo la técnica plana con mi aguja mágica de 1.5. Mira que fácil es. Si te está gustando el resultado, déjame tu corazoncito que con muchísimo gusto yo lo estaré recibiendo. Solamente vamos a introducir la aguja, retirar, correr. Introducir, retirar, correr. Ella misma se encarga de bordar, de tupir o de rellenar. Así como lo estás viendo acá, sigue el paso a paso. Este hermoso diseño es para una de nuestras alumnas, Marta, mil bendiciones para ti. Así voy rellenando todo este hermoso diseño, este pavo real, en la técnica plana, va quedando súper hermosa. Así rellené sesión por sesión, luego que rellené todo el diseño, en la parte de abajo hice estas puntadas en la técnica ladrillo. Y ahora para hacer el efecto del pasto, en la técnica zigzag voy a hacer unas pequeñas puntadas, así como lo estás viendo acá, de arriba hacia abajo, unas largas, unas cortas. Y así voy haciendo el efecto del pasto. Continúo con la técnica ladrillo, unas puntadas más. Sabemos que esta técnica la vamos a introducir todas las puntadas a la mitad de la otra. Luego subo en la técnica zigzag, bajo, otra vez subo, otra vez bajo y así voy haciendo el efecto del pasto. Mira que fácil es bordar con la aguja mágica. Si no lo has hecho te invito a que lo hagas, a que empieces a crear cositas maravillosas con tus manitas. Y este mis amores fue el resultado final. Espero que te guste mucho. A mí me gustó mucho el resultado. Quedó súper hermoso. Mira cómo se ve la técnica abajo ladrillo, la zigzag. Se ve como el efecto del pasto a donde está parado este hermoso y orgulloso pavo real. Recuerda que somos fabricantes de seis tamaños de aguas mágicas artesanales. Que tenemos servicio al por mayor y también al de tal. Y síguenos para que recibas más de la aguja mágica.